muy buenas amigos como estáis soy Kance estamos de vuelta en jurassic world evolution y hoy ha entrado el parche nuevo además se pilla el dlc de secretos del doctor boo pero eso pasaremos a ello luego como podéis ver ya me han puesto aquí el mensaje la actualización gratuita para todos los jugadores nuevos contratos comportamientos de los dinosaurios nunca vistos ciclo de día y noche a lo largo de la campaña eso se puede poner también supongo que en el que aquí en el modo sandbox se podrá activar o desactivar y bueno y toda la historia de los secretos del doctor boo que lo veremos aparte en otros vídeos vale aquí estamos vale desbloquear el este de isla muerta es donde empieza el dlc vale gestión del caos desarrolla estas lujos y novedades instalaciones insulares pero recuerda que las misiones de la división tienen los dientes más largos de lo normal en las sombras la implicación del doctor boo más allá de lo que parece descubre por qué está poniendo a prueba tus habilidades y disonarios exóticos descubre y recrea dos nuevas especies de dinosaurio de regiones extremas del planeta que son el olorotitán y el trodón aparte de los tres híbridos que hay en el este donde voy a quedarme aquí vale porque vamos al siguiente capítulo de nuestra querida nuestra querida recreación del parque jurásico original aún así sí que tendré que cortar en algún momentito de este capítulo aunque eso no lo veréis en en la otra serie para sacar el trodón básicamente necesitar ese puto dinosaurio para una de las instalaciones pero mientras tanto vamos a hacer nuestro sector del tiranosaurio y para ello pues lo primero y más importante es tener un tiranosaurio nos parece así que aquí estamos color básico normal y corriente original perfecto y fabuloso vamos a crear a rex y estaría guay que hiciera una skin tío que tuviera las cicatrices y toda la leche esto están felices porque no estás feliz debería estar comiendo coño y tienes el inventador qué pasa que te pegan los los compañeros estos tendrán que hacer un alfa a mira ya tienen un alfa de se ha decidido esto es la verdad es que el alfa se lo estarán quitando unos a otros a no 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 el alfa va a ser siempre este iba a decir se lo estarán quitando el puesto de alfa unos a otros pues van a estar todo el rato peleando y tal pero no no el alfa va a ser este siempre porque como tiene a no espérate pues todos tienen un gen de coloración entonces todos deberían tener la misma puntuación porque éste tiene menos por bienestar por bienestar y este no tiene que es porque tiene porque no les deja comer el otro colega con esa comer una vez hayan comido pues dejarán de tener problemas mira si se están peleando y todo les voy a quitar este alimentador entonces creo yo el alimentador de cebos vivos y les voy a poner el el otro sabes para que no sea un problema la la cantidad de comida y mira se han puesto un selector bueno así está bien no mantiene la comida de pradera por eso lo he puesto donde los árboles porque sabía que le iba a quitar demasiado de ahí vale pues le he puesto eso y debería debería solucionar el problema de salud de estos dos si dejan de pelearse un rato y se van a por la puta comida el recinto de los velociraptores esto sí que la cosa va a estar espinosa aquí siempre porque los cabrones van a estar siempre peleándose anda el alfa es este gracioso pensaba que iba a ser nuestra clever girl comodidad cero pero bueno mientras la salud esté alta eso es lo que me importa realmente no saber el sector del tiranosaurio joder lo tengo lleno de cabras porque está lleno de cabras si ni siquiera tengo puesto el alimentador entiendo que hubiera una si por ejemplo en algún momento le puse el alimentador en plan de vale va a ser aquí y tal vale que hay una cabra pero que haya tres que he visto por aquí en un momento significa que dejaremos al dejar al tiranosaurio ahí y hasta dentro de un buen rato no le voy a poner no voy a poner alimentador creo puede total cabras ya tiene lo que creo que voy a tener que hacer en este sector poner la línea de los árboles más pegada aquí que es como realmente iría y esto dejarlo en general mayormente abierto pero si es verdad que de abajo la parte de montaña que se veía de atrás tenía muchos árboles pero creo que el tiranosaurio va a exigirme un poco más de pradera que este cuadrado ahora lo veremos las necesidades que tiene qué tal por cierto ahora que lo pienso todos los dinosaurios tendrán un alfa todos los que tengan grupo social pregunto quién será el alfa de los otros grupos se distingue desde a mí y le está disputando el liderato pero bueno se está muriendo de hambre el cabrón que te vayas a comer mira este ha sido más listo se está comiendo y ya va mejorando su salud si es que estás en la mierda chaval qué coño haces te a comer no puedes pelear puedes ser una alfa con el estómago vacío mi brachiosaurus este está súper incómodo porque no tiene suficiente bosque pues te vas hacia donde lo hay tengo un brachiosaurus alfa o no lo han establecido no lo han establecido a lo mejor no les hace falta si no tienen pelea este está lejos de los amiguitos este está demasiado cerca de los amiguitos para saurolofus no parece que tengan un alfa tampoco porque se me ha ido esto a lo de visitantes qué tal con los triceratops aquí están dos de ellos el tercero aquí anda mira este sí que es el alfa los galimimus que dios todos aquí cerca alguno de ellos he visto que estaba mal de socialización vale me había parecido que alguno estaba mal de comida pero parece que lo habré visto mal por qué decir aquí vale que son un montón pero he puesto muchos alimentadores por aquí por allá eso fíjate se han ido dividiendo un poco se han venido muchos a esta a esta zona de agua aquí no quiero que estén tan tan concentrados en una zona así que voy a poner otra aquí y voy a empequeñecer esta sabes quiero que se dispersen un poco por por la zona entonces voy a hacer más pequeñitas en general las zonas de agua esta va a seguir siendo la más grande no por el fin y cabo es el centro de él y aquí hay una también grandota la verdad pero bueno es eso no no quiero estén tan pegados y lo puede evitar ya se irán dispersando un poco de forma natural y imagino aquí no tengo ninguno anda mira el mapa también se la coronita pero qué útil no los barrios y también han establecido un alfa los dirofos aurus han establecido un alfa los metriacantosaurus anda el primero de ellos es el alfa el que tiene el color más radical ya pues nada qué guay tenemos a nuestro tirano saurio esta sí que va a ser alfa el alfa y el omega de nuestro parque venga di tu frase lo ha clavado se sabía el guion de memoria eh a pegarle un tiro en la puta cabeza recibido y nos la llevamos a su sector y lo siguiente va a ser bueno por cierto por cierto ahora que lo estaba pensando en plan de lo siguiente todavía necesito que me digáis que coño voy a meter en este recinto vale en este recinto es en el que iría el segisaurus según los planes originales del del mapa tal pero es un dinosaurio que ni llegó a estar en el parque ni hasta en este juego entonces quiero que me digáis que otro dinosaurio gustaría que metiera en él vale decídmelo aquí en los comentarios y yo así las sugerencias que vea más más frecuente pues será la que escoja vamos a ver opciones pues comento unas cuantas pero bueno nunca está de mal repasar opciones buenas qué diríamos qué diríamos a haber empezado desde arriba sería una buena idea el corito saurus por ejemplo los embriones estaban en la cámara de donde los saca a negrin pero sí es verdad que al parecer el genoma no estaba 100% completo para cuando se inauguró el parque entonces es una opción que podríamos meter podríamos meter de inónicus en el viejo recinto de los raptores y eso parece una buena idea el recinto donde los raptores iban a haber estado pero luego no estuviera pero bueno corito saurus sería una opción el que más tenemos por aquí ninguno de estos realmente estegosaurus sería una opción bonita también un dinosaurio clásico y súper genial tan conocido por todos y querido como el triceratops y bueno los estaban creando en la zona b se supone que para llevarlos al parque no entonces también podría ser otra edición chula y no sé es un poco realmente el el estegosaurus y el corito saurus serían los los dos que yo me plantearía para meter en él en el recinto incluso si queréis podríamos meter los dos por cierto para los que os interese la paleo que sepáis que ya básicamente casi toda la comunidad de paleontólogos está de acuerdo en que el draco rex era la etapa infantil el del del paquizofalosaurus y el estigimoloc la juvenil no eran especies distintas eran distintas etapas del desarrollo por eso cada una va teniendo la cabeza un poco distinta paquizofalosaurus sería el adulto el draco rex sería la etapa inicial cuando todavía no tiene el domo en la cabeza está empezando a generar las espinas y tal el estigimoloc sería el paso intermedio no está empezando a generar el el domo y tiene unas las espinas en la cabeza es lo que más destaca y luego ya en la fase adulta el paquizofalosaurus que ya las espinas se han quedado reducidas a estos nódulos de aquí allá y lo que tienes en la bóveda acorazada de la cabeza me pareció fascinante la verdad me parece una idea muy buena sabemos tampoco de la anatomía comparada de los de los dinosaurios de la anatomía del desarrollo a lo largo de de su ciclo vital hay muchas veces que especies de heterópodos chiquititas han acabado siendo reclasificadas como juveniles de alosaurus de tiranosaurio sabes de y me pregunto cuántos otros mira ya están aquí olorotitán y el rodón y me pregunto cuántos otros cuántas otras especies de dinosaurios que conocemos en realidad no son más que etapas juveniles o avanzadas del desarrollo de otras de las especies que conocemos una pasada a ver rexi está súper cómoda o está justito de pradera justita está mademía mademía por cierto grupo social 1 de 1 una de las cosas que han metido en el dlc secretos del doctor bu es genes de tolerancia genes de comodidad vale que vamos a poder modificar pues factores como la socialización que admiten los dinosaurios y tal vale o sea que podríamos llegar a meterle a un tiranosaurio genes de comodidad para que tenga más socialización y poder tener dos tiranosaurios un solo recinto vale estaría de puta madre hacerlo y de hecho hay un logro que es crear por genes de comodidad un dinosaurio que sea imposible de controlar hay un logro por hacer esa mierda y de hecho tiene pinta de ser algo que efectivamente te pediría el puto doctor bu hacer en algún momento así que nada vale pues voy a cortar aquí un momento para grabar básicamente el capítulo en el que voy a sacar el que voy a empezar el dlc saco el genoma del trodón y vuelvo aquí y llenamos este recinto muy buenas amigos como estáis soy cancer estamos de vuelta en jurassic world evolution con nuestra recreación épica américa y poderosa del parque jurásico original de 1993 basándonos en los mapas promocionales porque ya sabéis que de otra manera no podemos realmente reconstruir un parque que sea identificable siquiera como el cojones el comportamiento de manadas están notando están todos y cada uno de los galimios aquí excepto aquí el mar y de la verno madre mía sat live todas las manadas en estableciendo un alfa no todas no un irreductible de que hacen estos aquí que aquí no tienen árboles que se vayan al sur a pastar colega los parió voy a tener que quitar no espérate si voy a quitar el alimentador este porque qué pollas pintan aquí cuando sólo están cómodos en este lado de abajo igual debería hacer lo mismo y quitar alguno de los dos alimentadores que hay aquí y quitar este creo yo para forzar un poco más que los dinosaurios vayan arriba sabes porque si quiero algún parasaurolophus por aquí si quiero algún brachiosaurus por aquí pero no la mayoría bueno 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 si recordamos rápidamente tenemos aquí los metriacantosaurus a nuestra rex y que por cierto la salud la tiene un poco baja porque yo soy un puto retrasado de mierda y me olvidé ponerle agua vale estaba la pobre que se me moría de ser así que nada le he puesto ahí un charquín de agua para que pueda beber y ya como veis pues se está curando vale porque soy un puto imbécil todavía tiene cabras de sobra por ahí tenemos aquí a los dirofosaurus tenemos a los baríonics felices y contentos también ha establecido un alfa tenemos aquí a los triceratops todos los dinosaurios que son un poco agresivos establece un alfa vale estos se están repartiendo un poco esto es lo mismo como estaban todos muy ahí arriba yo muy aquí abajo les he quitado los centros he puesto aquí uno grande para que por huevos tengan que ir viniendo aquí aquí vendrán porque hay más agua lo más probable seguirán viniendo porque es donde más agua y vale pero para comer que se tengan que dispersar un poquito y nada aquí tenemos los ceratosaurus tengo varios así por los colores y tengo aquí a mis reactores que están más cabreados que la hostia de jodíos mira está modificada genéticamente hasta las cachas vaya una bestia estos no me dan puntos casi porque tiene más penalizador por la incomodidad que otra cosa los brachiosaurus irán poco a poco migrando hacia el sur porque están que echan chispas los cabrones pero bueno ya irán tirando para abajo aunque sea para comer igual que estos irán tirando un poquito para arriba así que no me queda mucho que hacer me queda por ver qué coño quiero meter aquí abajo me queda por ver qué quiero meter en este lado y me queda por hacer los trodón pero eso lo haré lo último creo porque si hago los trodón ahora lo que va a pasar es que está el resto de dinosaurios que yo quiero ir sacando del parque pues los trodón me lo van a morder me lo van a envenenar etc etc entonces deberíamos ir decidiendo que hacer con estos espacios primero tenemos una opción y era que todo esto fuera llanura para los galimimus teníamos la otra opción que era hacer bueno esto era la zona que sería de segisaurus pero segisaurus no hay en este juego ni parecido entonces nada pues teníamos opciones de usar algunos de los otros dinosaurios que se habían planteado para jurassic world digo para jurassic park pero que no salen en la peli como el coritosaurus que eso bueno si se sabía que estaba planeado vimos los embriones y tal pero supone que el genoma no estaba 100% completado y que por eso no se habían clonado todavía ninguno y lo había pensado en meter aquí un poco más recluidos quizá los estegosaurus que para algo los estarían criando en la zona b se supone lo que pasa que nunca se habló de meterlos en el parque pero bueno esa es la clase de cosas que ya tenemos que ir nosotros deambulando pero lo que de momento voy a hacer es la parte del complejo de aquí arriba vale y lo que necesito es dos edificios principalmente el sitio donde tienen toda la movida de energía tal el búnker y demás y creo que lo voy a hacer aprovechando el centro de seguridad que tiene un aspecto que me gusta un montón para esta clase de historias que tengo aquí un claro para él y luego aquí que tengo otro claro que me he dejado marcado voy a poner un un búnker creo pero necesito mirando para este lado estas son las zonas que corresponderían al velociraptor y al herrerasaurus vale si el velociraptor no hubiera demostrado ser demasiado puto peligroso para ser metido y hubiera sido metido en cuarentena como es el caso y el herrerasaurus no llegó a salir nunca no se explica de hecho porque el herrerasaurus al final no apareció en el parque creo que no se comenta en ningún sitio así que voy a hacer aquí un poquito de camino que lleve para este lado y para esto no sé hacer camino o si dejarlo ahí en mitad un poco de la nada y hacer lo que es un poquito solo el recorrido entre los árboles lo que sí que tengo que hacer es rodear esto de una valla porque Sarah Harding sale a través de una valla y entra en un cercado entonces aquí a lo mejor lo que podemos hacer es un caminito así entre los árboles que no sea directamente un camino abierto uuuh mira además he puesto, si es que es un puto genio dejé un poquito de agua por ahí y porque hay un trocitín de camino da igual, dejé un charquín de agua porque de hecho ella se oye que va chapoteando cuando atraviesa la zona esto a lo mejor me lo dejé para marcarme algo entonces lo que pasa es que esto a lo mejor lo tengo que poner más estelado o simplemente hacer el... voy a hacer el... el hueco no tan aquí sino más aquí vale, no quiero que sea realmente un hueco entre los árboles quiero que simplemente se pueda ver a través de esto, entonces lo que voy a hacer es quitarlos primero y luego irlos añadiendo un poco aquí y allá voy a quitar ese trozo de camino pero si que necesitamos ese... ese firo no necesito tanta agua, ¿no? tengo como dos charquitos hace falta un pincel más chiquitito la verdad ahora voy a hacer cositas así de detalle fino pero si así queda guay, ¿no? como dos charquitos chas chas, uno detrás del otro porque esta zona tiene que estar separada del... del público y la podemos encerrar un poco la gente va a seguir paseando por aquí porque bueno, es lo que hay si hay un camino la gente lo recorrerá aunque no haya nada útil al otro lado y lo que tengo que hacer aquí son los cercados de los dinosaurios que aquí habría que por un lado es el herrerasaurus que tendría pues una cerca de acero pesado o una cerca de acero ligero bueno, sigue siendo un carnívoro la voy a hacer desde aquí no obstante lo que no quiero es que se vea demasiado luego voy a tapar esto con árboles y esto ya sería la zona del sector del velociraptor entonces lo que puedo hacer es un mismo cercado para ambos y luego lo parto pero no quiero que se vea desde fuera pues podría tener esa zona ahí y aquí está el partido esta sería la zona del herrerasaurus y esta sería la zona de los velociraptores tal como hubieran sido planeados originalmente eso lo tapamos un poco así y esto aseguramos de que no se vea desde aquí el vallado de puta madre luego ya la verdad es que sería un puto problema que compartieran valla porque los raptores estarían lanzando contra ella constantemente bueno, seguiría siendo un motivo de por qué han acabado en cuarentena no me... como es una zona que realmente esto no se llega a ver nunca en la película pues no es tampoco nada del otro mundo de importancia y esto sí parece como que queda muy claro que el camino es para acá y luego está el giro que hay que hacer a izquierdas esto se verá mejor desde el coche y allí ya en la distancia se puede ver el búnker que creo que era lo que estaba rodeado de valla que no era este compuesto el que lo estaba porque Sara huye desde aquí que es donde había venido ostia, se me acaba de ir el nombre bueno, Samuel L. Jackson es donde había venido a reactivar las luces y tal y de aquí es donde Sara tiene que escapar hasta aquí o era la vuelta va, ya no me acuerdo tío que he tenido que pasar mucho tiempo desde que hice el capítulo anterior hasta que hice este porque claro, salía el DLC tenía que aprovecharlo este trocín luego lo voy a quitar, vale tenía que aprovecharla para poder meter los putos trodón claro, luego desde que ha salido el DLC pues yo he tenido que... ay, me deja engañar bueno, da igual, si esto en realidad iría hasta un poco hasta el fondo esto lo dejaríamos que se perdiera un poco en la espesura, ¿no? en realidad creo que lo voy a cerrar y lo que haríamos aquí sería dejar esta parte como entreabierta, ¿sabéis? si lo dejo así se nota que no encajan porque como tiene una distancia mínima este no me entra entonces lo voy a dejar así un poco más de lado ay, mierda o sea, voltea en el último momento no sé quién estará abajo de salud pero seguro que es alguien que no está comiendo ay, es uno de estos ¿qué pasa? ¿no te dejan comer los demás? ¿no tienes agua? habré ajustado sin querer el terreno en algún momento y se lo habré quitado me iba a decir, ¿qué pasa? ¿no me dejan meter agua ya? sí mucha agua hay de todos modos, ¿eh? así está mejor ala, bebed ponedse hasta arriba y vamos a poner la verja esta es que había un puntito justo ahí, lo habéis visto, ¿no? de puta madre queda mucho más como con ese aspecto de que ha sido casi abandonado con prisa me mola lo que no me mola es ese pico de ahí voy a allanar esto o bueno, no, realmente lo que voy a hacer es pinchar estos árboles y un poco esto, sí que voy a despejar un poquito esto de aquí pero realmente sí, bueno, porque eso no se va a ver cuando uno esté viniendo directamente hacia el complejo este uno va a mirar ahí a la derecha y luego a la vuelta ya me da un poco igual queda guay, me gusta además eso desde la altura no se nota tanto que realmente no encajan podría haber dejado una abertura ligeramente más grande pero tampoco es tan importante, ¿no? ¿Vosotros estáis bebiendo? ¿o qué? será porque no queráis, colegas ya tenéis agua ahí ahora con los genes de confinamiento cuando los consiga pues a lo mejor hasta me vale para que estos cabrones no estén muriéndose de asco en fin, voy a ir creando el resto de dinosaurios tengo que hacer coritosaurus y tengo que hacer estegosaurios creo que al final voy a hacerlos ah, mira, ya vienen a beber va siendo puto ahora, me estaba preocupando, coño que pasa, que no... están incómodos y ya han decidido ponerse en huelga de... ostia, espérate que igual se lo piensan no, no, no cojáis la idea, eh que son una... los huelga de hambre no... no iba en serio, coño eso no se hace, eso está feo, eh que me preocupáis a los espectadores si me falta entro y os pego de tiros para que mejoreis la salud os pongo puertas con una aquí me valdría vale bueno, espérate, si tengo que hacer coritosaurus tendré que hacer unos cuantos voy a echar un vistazo bueno, voy a asegurarme que estos cabrones beben, vale y os veo en un momentito bueno, vamos a ver solo tienen puesto su gen de color pero aún así voy a asegurarme la verdad es que quiero seis bueno, no sé, espérate ¿cuánto social tienen? trece ostia, pues puedo volverme loco y... y poner dos de cada color un, dos, tres, cuatro, cinco, seis voy a poner dos de cada color que ven por culo voy a hacer ahí doce putos dinosaurios ¿habría tantos? pues, hombre hay quince parasaurolophus así que no veo por qué no así que, ala a volverme loco por cierto, antes dije una cosa mal dije que el herrerasaurus que todavía no se había completado ese no era el que no se había completado todavía no se había completado el coritosaurus entre otros pero herrerasaurus sí se supone que había cuatro no llegan a salir en la peli pero se supone que había cuatro aunque ninguno sobrevivió hasta la expedición del 97 vale, entonces los vamos a poner aquí la verdad es que no sé si habría que cambiar un poco hombre, creo que voy a aprovechar para darle un poco de salsa al recinto, ¿no? aquí hay una bajada que no pinta mucho ahí entonces a lo mejor lo que deberíamos hacer es bajar el resto del del recinto y podemos hacer un relieve más profundo espérate eso, a ver si lo puedo bajar en un punto más si lo puedo llenar en un punto más bajo no quiero que llegue al camino si lo puedo evitar ahora lo... lo cambiaré o sea, como hay que bajar bastante terreno bueno, pues se me va a colar por aquí, por allá ahora lo voy a cambiar, ¿vale? si lo voy a cambiar esto no se va a quedar plano, por supuesto pero... vamos a dejar ahí un poquito de llano aquí lo que sí que voy a hacer es allanar el camino que los caminos inclinados quedan fatal voy a dar un poquito de elevación aquí para que al allanarlo no se me vaya tan para abajo y ahora vamos a suavizar fuerte el terreno y veamos qué aspecto general se nos queda para ver qué podemos hacer a ver, así no queda muy llamativo quedaría guay que quedara con un pequeño valle que se mete a la derecha que esto siga un poco elevado sí, como que esto se meta por los lados y el punto bajo sea este vamos a ir sacándolos hacemos la siguiente remesa y... y sigo construyendo esos tardan un poquito en salir, ¿no? la verdad es que su color base ya es bastante bonito venga, fuera, fuera fuera hay que meter el siguiente el siguiente si era de taiga también bueno, ya me... ya iré metiendo los demás a ver hay que ahondar aquí aquí el único problema realmente es el cuánto puedo ahondar sin meterme con los laterales porque ya sabéis que aquí hay una pendiente mínima digamos entonces no puedes bajar más de cierto punto sin llevarte para abajo todo lo demás aún así me estoy pasando de... de profundidad me tengo que allanar fuertísimo vale, vamos a ver creo que lo que voy a hacer es que esta parte de aquí atrás sea como un río o que sea simplemente agua eso me permite mantenerlo en ese nivel y a lo mejor el alimentador ponerlo aquí para que los dinosaurios sigan saliendo de vez en cuando a la vista del público necesitaré un alimentador grande de estos nuevos que valen 15 millones de pavos cada uno más o menos un par de arbolitos aquí y allá y aquí y ahí que no quede esto demasiado desierto a ver si queda otro aquí no, me gusta que esta parte del centro quede un poco más llanura pasa que aquí queda una línea de visión demasiado hay que romperla un poco incluso aquí pondría otro vale pues nada, voy a seguir creando critosaurios y os veo en un segundito hora de pegarles un tiro en la puta cabeza solicitud recibida añadiendo a la lista vale, con todos los que se están haciendo ya solo me quedan un par más uno está saliendo me quedan los de color vivaz bueno, sí, aún así voy a tener que esperar porque he puesto... ¿tardarán menos así? es que no estoy seguro no, no van a tardar menos porque claro, se tienen que terminar de hacer los otros y decirle, pongo toda la velocidad de incubación así tardarán menos bueno, pero claro, entonces los huevos que se vayan quedando libres no los puedo usar así que voy a tardar menos curiosamente sin ponerles la velocidad de incubación mejorada porque si a la que hay vacante ya los puedo poner y lo vamos a ir mandando para allá y ahí abajo, la verdad es que esto me gusta mucho como lo he dejado preparado y no lo voy a tocar ahí simplemente me faltan los dinosaurios pondré el alimentador ahí, en medio pero aquí ni siquiera me importa que queden un poco lejos los dinosaurios que no se vean tan claramente aunque bueno, ya vimos que esto desde el coche se veía de putísima madre el alimentador, curiosamente, queda casi oculto por la... por la pendiente a pesar de que lo hemos puesto en el puto medio pues bueno, ya es ni tan mal activo en el aire en camino para obtener el activo aquí que... vale, queda poquito a todos ya tiene orden de dispararles todos los que no han sido disparados están en el aire, menos este vamos a obtener un activo siguientes los de bosque pluvial aquí están los de selva en cuanto salga uno lanzamos el último a ver si te crees que vas hay que recoger un activo hay que recoger un activo madre mía, madre mía, se hacen más entregas que correos no tengo la mierda esa del transporte rápido, la verdad esta partida no es la misma en la que... bueno, eso ya lo deberíais saber no es la misma que la que hacemos el DLC del Dr. Buu porque la del DLC la estamos haciendo en nuestra original en nuestra Red Dusk así que para sacar el trodón aquí he tenido que hacer básicamente lo del DLC otra vez hasta la... bueno, las dos misiones así de la primera isla por eso llevo menos en tema de genes y demás aunque no nos importa tanto ay mierda, que error como le he pegado ese tiro en la puertecita misma del local hasta que no lo quité en medio no va a salir el siguiente dinosaurus bueno, pues nada cuando esté transportando los últimos os veo y así ya vamos al tour final además todavía queda uno que tardará un cojón bueno, pues ya me están transportando a los últimos de Filipinas a los últimos coritosaurus que teníamos enviando mientras tanto que he hecho poner los estegosaurus a... a crear... he hecho uno de cada color de todos modos los colores de los estegosaurus con algunas excepciones la mayoría son muy similares lo único que cambia es un poco el tono de la piel y sobre todo el patrón de las... de las placas así que tampoco hay tanta variedad sí que algunos que cambian un poquito pero bueno, tenemos uno de cada tampoco es tan cantoso el grupo social es como de... de 3 a 9 o algo así yo he hecho 6 6 o 5, no estoy seguro y van a ir todos aquí de momento lo que vamos a hacer es dar un paseillo por aquí a ver qué tal va la cosa aunque creo que primero me voy a desviar hacia el norte para revisar un poco las instalaciones que hemos construido más allá de la cuarentena de los velociractores sabéis que me... flagearon un vídeo por copyright por una de las canciones de la radio mexicana esta chunga de la verdad por una canción que suena en la puta radio en uno de los vídeos del DLC y lo impugné y me dijeron no, es una infracción de copyright y yo pues de puta madre muchacho espero que ganen muchos petrodólares con mis 29 visitas en el vídeo por aquí no puedo pasar, ¿no? es demasiado denso por el caminico aparten señores lo peor es que ni siquiera se oye la bocina por encima de la puta radio y la radio que yo sepa no se puede quitar vale está ahí y esta sería... hostia, la subida es alta de cojones las florecitas quedan un poco fuera de sitio pero en fin, ¿qué le vamos a hacer? voy a aprovechar esta salida que tengo aquí ¿os acordáis? ¿os acordáis? pensé en meter donde los herrasaurus meter por ejemplo dilophosaurus digo, dilophosaurus no, coño deinonicus que es el otro carnívoro pequeño que tenemos pero realmente eso ya... aparte de que no se parece en nada se parece a un herrasaurus como uva a una castaña porque el herrasaurus es uno de los dinosaurios más antiguos es del Triásico y pocos si no los únicos dinosaurios del Triásico que hay en el punto parque así al menos así de cabeza pues el deinonicus todo lo contrario ya es uno de los dinosaurios más evolucionados anda, mira, están los estegosaurios ya queriendo salir del laboratorio ahora sí eso vamos a ver esto qué pinta tiene desde aquí anda, mira los brachosaurios ya están migrando un poco hacia el sur como deben desde este lado... oh, tiene buena pinta parece más denso de lo que pensaba más... oh, qué bonito es, me cago en la leche me gusta me gusta el aspecto que tiene es muy distinta de la mayoría de las otras es un poco reminiscente de esta pero mucho más humilde, claro no tiene la majestuosidad de tener 800.000 ¿por qué estás en cero de comodidad ahora, cabrón? ah, ahora tienes demasiados amigos, hijo su puta madre voy a poner un alimentador de los de libros altos pero pequeño arriba voy a ponerlo incluso más arriba, ¿sabes? para que no atraiga tanto yo que sé voy a ponerlo ahí en el puto medio parece alguno, mira este claro, están todos puto infelices ahora, si se quedan todos juntos estos están de puta madre, no obstante están un pelín más repartidos alguno por aquí, alguno por allá estos sí encuentran su equilibrio, estos cabrones no pues al final lo que acabarán haciendo será ponerles el gen este de de poder estar más en comunidad vamos a ir soltando a los estegosaurus empezamos por el bueno y clásico vale un bicharraco, mamolón un dinosaurio muy genial, la verdad creo que las proporciones de bosque y pradera les vendrán bien tal y como están en el recinto pero quizá necesiten un pelín más de bosque va como una bestia al alimentador el colega este quizá sea el que más se parece a los del mundo perdido también sale disparado, es que no pueden contenerse este va al agua me hace una gracia la energía con la que salen colega se lo toman con toda la parsimonia del mundo aquí este es el de bosque pluvial, se le nota colega se lo toman con toda la pachorra del mundo y de pronto anda mira este para dejarme mal este tiene que lucir los colores coño este es más cantosete más en rojos pero sigue siendo muy similar a los otros dos básicamente es como si coges la escala esta del photoshop y la vas pasando de más amarillito a más rojete ves de este a este a este coño este es igual o solo es muy muy parecido igual es el mismo me he pasado de listo y he metido dos iguales donde está el color patrón de pantano y este patrón de estepa pues no no son el mismo patrón pero son casi iguales no este es más rojo pues lo que he dicho tío que todos los que todos los estegos se parece un cojones si este es más naranja que aquel entonces la progresión sería este 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 el único de estas acciones es aumentar el contraste la saturación y el contraste el único distinto es este jodido bueno así estáis felices no? si están al mínimo de socialización coño igual debería hacer alguno más bueno voy a mandarlos al corral y allí veo si si pinta bien la cosa o si parece un poco desierto pero yo creo que con este número estará bien si había dicho yo de 3 a 9 una polla de 3 a 9 con la de problemas que me dieron en el primer parque porque tienen que ser muchos si de 5 a 9 será ala cuando estén para allá nos hacemos el paseo por este lado ya vemos la el recinto de los coritosaurus desde la otra desde el otro lado y echamos un vistazo al final y tendríamos nuestro parque ya montadito todavía le podríamos meter algo aquí porque no se parece un poco soso pasa que claro es que precisamente toda esta zona de aquí es como llanuras ah no coño ya no estaría todo montado hay que hacer los putos trodón que no se sabe cuántos había así que tendré que pensar en cuanto voy a meter hay que recoger un activo recibida solicitud de recoger que el trodón bueno lo sabréis los que habéis estado siguiendo esta serie que seréis los únicos que estéis viendo este capítulo la verdad ya lo he comentado pero el trodón estaba planeado que lo iban a meter en el parque y al final dijeron dios esto es todavía más peligroso el velociraptor y lo cancelaron y... coño si son 6 cuento yo muy bien porque tengo 5 helicópteres y todavía estaba persiguiendo a uno y eso que al final no lo... no lo pasaron y sin embargo sí que este recinto debería ser canónicamente para el Consognatus pero Consognatus nunca llegaron a crear en... en Nublar los crearon en Sorna pero aquí no estaban entonces voy a aprovechar este recinto de un dinosaurio que no está en el juego para otro dinosaurio que se planeó para el parque pero nunca llegó a formar parte del mismo que es el trodón y vamos a aprovecharlo para ver los esquemas de color porque no los hemos llegado a ver en la partida normal creo que voy a hacer bastantes creo que voy a hacer dos de cada color al menos así que los voy a poner a hacer quizá refuerce la valla ahora que lo pienso y... y luego según vayan saliendo les vamos echando un vistazo de momento que vaya... tenemos una valla normal y encima es que está pegando con lo de los Kalimimus pues voy a poner una... una normal pero electrificada como... subestimando el peligro que es algo muy parque jurásico porque por un lado me mola la idea de que no canté demasiado con respecto de la atracción que tiene al lado ¿vale? pero por otro lado está guay el tema de que esté electrificado y que las visitas miren al lado y vean a un bichín enano y se quede en plan de ¿what the fuck? y luego eso que es es muy parque jurásico el... subestimar la peligrosidad de sus atracciones ¿verdad? se ha completado la entrega que se puede confirmar fácilmente vale, ese trocín lo hemos dejado normal que es como debe ser todo el perímetro está electrificado y luego está en la valla perimetral que queda de puta madre nuestros ceratosaurus, proceratosaurus están ahí los pirakisaurus probablemente esto ni lo huelan es posible que no se acerquen lo que tendré que hacer si quiero que estén contentos de verdad es aprovechar los genes nuevos quizá en algún momento lo que pasa es que este claro se me va a quedar muy vacío los dinosaurios aquí van a estar aquí y aquí pero a este lado no se van a acercar mucho porque a ver desde aquí pues van a ir al agua que tiene más cerca podría poner un alimentador más chiquitín a este lado ahí por ejemplo y a lo mejor reducir ligeramente la anchura del agua por este lado vale los trodón van a ir saliendo bueno primero van a salir los normales pero bueno los vamos a ver con luz normal que creo que eso tampoco lo habíamos hecho esto los habíamos visto siempre un poco como en el atardecer mira lo que puto bicho eres mala gente si lo sabemos todos no vayas de guay eres un mal bicho este es otro normalito bueno ahora echamos un vistazo a los demás este es el quinto así que tiene que ir también de bosque pluvial el siguiente va a ir de estepa este es el de taiga o tundra no estoy seguro al pino al pino ni para el pino ni para mi está guay me recuerdo un poco al de jurassic park de game pero mucho menos radical más plausible también por supuesto el siguiente tiene que ser también de estepa el siguiente tiene que ser ya del último que es el árido y espérate uno más ok el que acaba de salir no, no tengo otro más de otro color distinto este que guapo con los ojos rojos todos tienen los ojos rojos creo que el base sí el base que es este pero me había parecido que alguno de los otros que este no, no este no estos tiene más amarillos que curioso soy malos que lo soy yo soy muy mala gente no vais a engañarme bueno y ya lo que puedo hacer es eliminar este alimentador eso desde luego lo que voy a hacer voy a quitar este alimentador porque le va a valer solo durante un rato y voy a poner uno grande aquí en el medio si se quita el puto dinosaurio en medio venga, ahí está no sé por qué me decía que obstruido en otros sitios y voy a poner uno de cabras como por aquí por ejemplo para que de vez en cuando la gente pueda ver cazar a uno de estos bichos este es pluvial también verdad efectivamente saliendo el siguiente es de estepa que colorado sal al sol está chulo echo de menos que tengan un poco más de patrón bueno, este tiene un poco en los cuartos traseros pero sí, parecen un pelín simplistas aunque son buenos colores me gusta la elección de colores en sí este es el siguiente de estepa ahí lo tenéis puto amo a él y los últimos que son los alpinos ¿alpinos? o el alpino del anterior no es alpino, es alpino que es? pues en verdes, ¿no? en verdes y tostados me gusta el patrón que tiene está chulo la verdad es que para este dinosaurio esperaba que le pondrían colores bastante más cantosos pero no, no lo han hecho a ver, entonces tenemos en total unos cuantos o sea, claro, son tan pequeños un recinto tan grande que creo que voy a forzarles un poco la el grupo social que tiene es de 16 y en total he creado ¿cuantos de ellos? ¿10? sí, 10 pues sí, voy a hacer voy a hacer otros 5 otro de cada color vale, árido era el último parecía más alpino que el alpino entonces voy a hacer uno más de cada color de hecho lo podríamos poner... no, pero tanto no es decir, lo podemos poner al límite de población en los 16 y que se peleen un poquito de vez en cuando tal pero es que habiendo tantos dinosaurios si pasan todo el puto tiempo peleándose lo que va a pasar es que se van a morir de hambre y de sed porque no se van a dejar en paz unos a otros entonces lo voy a dejar así y ahora como voy a quitar el laboratorio pues lo que tengo que hacer es quizá poner un poco más de árboles por aquí claro que si quito el laboratorio algo tendré que hacer en este lado ¿no? voy a poner una central eléctrica o algo uy, uno de ellos no me ha... el árido pues hacemos otro un 5% de fallos significa que falla de vez en cuando una de cada 20 pues oye, tampoco nos ha ido tan mal en la estadística o sea, a lo mejor ponemos la central eléctrica aquí detrás así grandota ya que hemos puesto aquí un par de cosas para que esto parezca un poco plausible pues la energía del parque tiene que salir de algún sitio ¿no? aunque en realidad la central eléctrica tendría que estar aquí detrás porque aquí era donde estaba toda la movida de la energía lo que estaba pensando era en poner tendío eléctrico poner pilones y tal por toda... así un poco por toda la zona del parque pero... no sé si lo haré quizá al menos debería ponerlos por alrededor de la valla del perímetro pero tampoco he dejado mucho espacio creo que está bien como está la cosa sí que creo que la central eléctrica la voy a poner aquí detrás voy a poner una mediana la quiero poner aquí detrás a ver el caso lo ideal para mí sería que se pudiera ver ligeramente desde detrás del otro sitio pero no aquí a la derecha y entonces le podríamos poner un pilón aquí y una subestación aquí aquí y a esto le ponemos no sé si pone una estación grande aquí creo... es que creo que complementaría este sitio voy a ponerlo aquí en ese caso voy a conectar esto a este lado pero lo mismo a esto por ejemplo al centro de vistantes le queda bien una subestación chiquitita aquí al lado que no sea en la entrada entrada pero sí con un pequeño detalle añadido es que parque jurásico tiene ese toque de que sobre todo lo anterior el diseño este tan bonito de los edificios nuevos no es tanto como el clásico estáis pues con más bloque, más hormigón, más anguloso más intrusista en cierto modo de cosas que realmente no tienen nada que ver con la naturaleza que tiene ese toque artificial y si piensas en cómo eran las vallas de perímetro y todo eso realmente por más que se quiera fingir que es una especie de reserva biológica en realidad es muy artificial y me gustaría un poco tener ese toque y creo que una forma muy fácil de hacerlo es con los con los pilones con el tendido eléctrico que como es tan omnipresente no te deja olvidar en cierto modo que este sitio no deja de ser artificial creo que el camino a eso lo voy a hacer por fuera ¿sabes? como que sigue siendo una zona que no debería ser de acceso público a ver si lo puedo esconder un poco más da buten espérate que el pilón este ahí está está guay que no queden tan ahogados porque no es realista que realmente vais a poner el árbol hasta encima del mismo pilón me sale pilón por la palabra en inglés que es pylon pero en castellano no lo usamos para esto usamos postes si no bueno que venga un profesional de electricidad y me corrija voy a poner las mejoras que siempre hacen que quede guay una de cada por ejemplo me gusta el aspecto de la aportación contra apagones la opción mejorada es la bobina esa grande y los gastos de mantenimiento queda muy técnico que son cada una ni puta idea pero ahí están es curioso porque así ya tenemos un centro de seguridad un centro de innovación y un centro científico sin pretenderlo realmente que podrían hacer entonces yo para reemplazar este sitio primero es eliminarlo y obviamente expandir la valla de perímetro que creo que lo que voy a hacer es borrar aquí y aquí y poner un tramo nuevo pues no quiero que haya un corte tan feo tengo que hacerlo rápido para que no se me echen encima los dinosaurios y aquí sí que voy a cerrar esto esto lo había dejado abierto por si al final ponía un acceso pero no lo voy a hacer también porque es como salen la en los folletos vamos así que vamos a bloquear eso un poco para allá y un poco para acá voy a plantar aquí que voy a plantar aquí qué edificio quedaría bien aquí no muchos la verdad puede que sea mejor dejarlo vacío centro científico centro de la UCA todo eso ya lo tengo esto es redundante no voy a poner un hotel porque supone que aquí no lo habría aunque debería haberlo la verdad voy a poner tiendas porque supone que está todo en el centro de visitantes así que obviamente no voy a poner un bar ni demás pues no sé podría poner esto en plan torre de vigilancia pero igual está un poco fuera de lugar que había dicho yo antes que podría poner la verdad es que no lo recuerdo que es lo que dice que podría poner helipuerto tenemos este esto y esto no, no hay mucho más que poner la verdad no tenemos mucho más que poner pues así se quedará podríamos poner una estación de girosfera si queremos poder coger una girosfera e irnos por el parque de paseo pero no tiene mucho sentido un centro de expediciones por tener otro helipuerto tampoco tiene mucho sentido así que así se va a quedar ah si había dicho de poner aquí la central eléctrica pero bueno eso ya hemos puesto una en el otro lado voy a poner una central ahí grandota pero meh puedo poner una de estas simplemente porque no quede un espacio completamente vacío también porque puedo poner así un par de pilones aquí y allá no por ejemplo como poner uno delante de cada edificio que acaben en una subestación aquí delante no está mal también podría ayudar a reforzar un poquito la imagen de aquí a la entrada no sé si hacerlo incluso hasta esta entrada ya que no podemos poner el clásico pero así por todo el perímetro exterior podría quedar guay venga buscamos los huecos así un poco entre árboles porque tampoco quede demasiado absurdo y un poco esa esa imagen de naturaleza apenas domesticada ahí lo dejaríamos acabar o lo puedo pasar para el otro lado y que realmente la verja de perímetro comunique la central eléctrica aquí la subestación y el resto de cosas y ya esta valla es otra historia la verdad de nuevo podría poner un par de pilones por aquí y a lo mejor eso me ayudaría a ponerle un toque de algo a este lado aunque no sé si quedaría bien una subestación pequeña o si me dejaría pero esto lo tengo todo en pendiente claro es que quedaría guay que estuviera en este lado pero no me va a dejar ponerla si no es aquí quizá tampoco es una mala idea aquí se supone que estaría digamos la señal que indicaría al puerto o a la ruta x entonces bueno pero no aún así esto lo llevaría hasta aquí arriba ahí al final no puse nada por lo del no sé si es que no se puede poner no hay decoraciones realmente como para poner esa clase de cosas si me gustaría poner yo que sea un pequeño guiño a una cosa al menos y ya que no lo podemos poner de verdad lo puedo poner de este modo como no hay cuartos de baño voy a poner aquí una subestación ya que no hay retretes y de ahí es de donde sacamos la energía para la valla principal a la nene esto lo cubriré ahora con árboles también un poco la verdad y lo mismo está aquí no la puedo poner tendría que ponerla adentro me gusta la idea de poner esto aquí dentro sería más inteligente ponerla adentro el de los triceratops porque es un sitio donde de verdad entrarían los de seguridad pero ya he hablado de mi idea de mi opinión sobre la seguridad del parque jurásico en general que seguro que la compartís todos además como que no queda mala la entrada de la zona de los carnívoros vamos a darnos una vuelta en el parque y cerramos la serie espérate de hecho es posible que que la vueltecita del parque la haga en un vídeo aparte voy a poner un poco de arbustillo también por aquí y lo que voy a hacer es alisar las partes de terreno que están afectadas por viejas construcciones principalmente es eso ahora árboles alguno más por aquí que no sea tan cantoso a ver si puedo poner uno aquí ahí y esta zona está bien que se note la reducción de densidad aquí pero no quiero que quede tan forzado vale ya son detallitos las pequeñas cosas y por último realmente aquí habría dinosaurios aquí habría herrerasaurus no tenemos herrerasaurus en el juego pero voy a poner los alimentadores porque aunque no se hayan hecho la al final las atracciones la instalación estaría así que pues nada chicos así vamos a dar una vuelta no voy a ser tan cabrón de dejarlo para otra vez pero desde luego que lo fui porque la verdad es que la visita al parque duraba 20 minutazos así que lamento dejaros un poco la miel en los labios chicos pero el vídeo este ya dura más de una hora así que mantenedos atentos porque enseguida va a salir el tour final del parque jurassic original nos vemos allí chicos chao